Muchísimas gracias a mis mecenas en Patreon. Si queréis poner vuestro nombre junto al suyo, tenéis el link en la descripción. Chavales, no es por nada, ganqueritos preciosos, pero creo que estáis jodidos. Uy, shit. La madre. Le ha roto la guardia. Le ha dado eso. La latencia es bastante trambólica. Buah, al puto ese no le doy ni un millón de años. Por lo menos hacen poco daño. ¿No tiene hitbox el no-hitter este o qué coño? No, sí que tiene. Es bastante generosa, de hecho. ¿De dónde coño? ¿De dónde es este gankeo, bro? Esto es... Tiene que ser Asia, ¿no? O la Andru-Andruverse. O Andrés-Andruverse, como te llames. Voy a necesitar toda tu ayuda. Esta gente tiene ultra armas y latencia. También muy poquita salud, pero es que... Es como muy glass cannon esta peña. Creo que Claymore es un error. Tienen tan poquita salud que creo que sería mejor espada curva o algo así. Voy a ir al hacer roll catch a ese, ¿sabes? ¡No! ¡Andrés-Andruverse, vuelve! ¡Atrás, monstruos! ¡Ah, vale! Digo, ¿qué está pasando ahí? Es el... Jon Snow, que les estaba atacando. ¿Eso ha sido el host, por cierto? ¡Sí! ¡Ok! Pues, oye, el gang ruso más que ruso ese... Buenamente ha podido ser este. Ha sido una victoria bastante gris, pero es que eran muy malos jugadores. Es solo que tenían builds de mucho, pero que mucho daño. Ah, vale. Mil perdones. ¡Hostia! Era un bait. No, es, no, es ultra arma, vestigios, el anfitrión escondido, en paradero desconocido. Mola, mola. Me mola, me mola. Manoscura también un poco así, sazonado. ¡Wow! Ok, bueno. Por lo menos ese tío está stuneado un rato. Parece. Son una mierda. Y yo a qué preocupado. Son latentes, desde luego. Y no me refiero a que sean seres de ceniza, precisamente. No creas. Casi la caga ese. ¿Qué dices, tío? Pero... ¿Qué son estos golpes de hoy? ¡Uh! ¡Yoink! Este es más tan cosa. Pero el de la manita es una mierda. ¡Atrapa atrás! Somos solo tres, tío. No podemos jugárnosla así. Mucho riesgo. Ah, es buen parre. Andrew, dato random. ¿Sabías que el creador de Game of Thrones estuvo involucrado hasta cierto punto en el building de Elden Ring? Sí, sí, lo leí. Adelante, hijos de puta. Entrad en mi pasillo de la diversión. Si os atrevéis. Por poco pega la cancioncilla conmigo o uneando a los dos rusos a la vez. Muchísimas gracias, Daiko. Por las cinco gifted. Enhorabuena a todos los que os ha tocada. Muchas, muchas gracias, Daiko. Lo aprecio en mogollón. Daiko, además, no un Daiko cualquiera. Daiko doceavo. Creo, ¿no? Eso es doce. Buen parre. Ah. Otras cinco. Pero, Daiko. ¿Te has equivocado y le has dado dos veces al botón porque te has puesto nervioso o qué pasa? Muchísimas gracias. Muy generoso de tu parte. Muchas, muchas gracias, Daiko. Lo aprecio en mogollón. Thank you, thank you, thank you. Lo mismo te digo, Gastir. No te sientas mal porque Daiko haya eclipsado tu suscripción también. La aprecio mucho. Pero vaya que... Que Daiko me viene súper bien. De verdad que sí, ¿eh? Que regalen suscripciones así. Además, hacéis felices a más viewers que no pueden permitirse nada. Muchas, muchas gracias. Jontoni de su. Se adelantó la Navidad, ya ves, madre mía. Otras cuatro. Y no han sido cinco porque no ha querido el niño. Tío, qué daño de vestigio ese ese, tío. Qué daño de vestigio ese ese, tío. ¿Cómo que poendo? Grandísimo hijo de puta. ¿Dónde has ido? A Nor Londo, ¿verdad? Sí, hay que matar a esos. Estoy bastante seguro de que no están intentando entrar al boss de que están gankeando porque están con el dedo reseco y todo. Así que sí, hay que ir a por ellos. Es por turnos, pero incluso si nos gusta yo, os incito a que lo probéis porque es muy buena. En cooperativos, sobre todo. Está bien, compis. Vamos a jugar, sí. Menos mal que ha hecho un R2 sin motivo alguno. Viene Casca. No quieren seguirnos. Vamos a asegurarnos de que no gankean a Casca. Mientras que no estamos. Y esto, la verdad es que es una invasión bastante más cómoda que hace un rato contra estos mismos putos. Opa, se viene el desempate. Se viene el desempate. Bueno, no, que coño. Estos no me han matado todavía. Desempate con el país entero de la madre Rusia. Si engancho al tonto ese con dos hostias buenas le mato. Por desgracia, también es cierto al revés. ¿Por qué estoy todavía enganchando el combo? Creo que literal, sí. Persevero y tanqueo me llevo a como la mitad de estos tontos. Con precaución, amigo conductor, sin embargo. Pero sí, pegan muy fuerte. Es como la build más rusa del mundo. Es cero idea del juego, pero más daño igual bien. Cuidado, compi. Que pegan fuerte, aunque parezca que no. Es como que llevan la build más mierda del mundo, pero hacen mucho daño. Así que, como son tres, no importa nada. Excepto eso. Ah, y pues le pillé. Incluso con el fast roll. Eso, duele. Culerísimo, tío. Creo que ese no tiene estos. Ah. Él también está buscando el backstab. Y el parry. Lo cual es alarmante porque está a dos manos el amigo ese. ¡Wow! A ver, es... La gente es de donde es, así que es... Claramente, claramente tenía que estar un poquito curse de la invasión al menos, ¿no? Toma, feo. Batacaso en el hocico. Tiene tan poquita estabilidad que le desestabiliza con un disparo explosivo, tío. Toma, feo. Se ha chupado la perro. Se ha caído el otro. Que estaba uno de salud de todas formas, así que... Solamente queda el no-hitter. Jung Penix. Pero sí, buena suerte escapando de... Mi amigo el del estoque, ¿sabes? Y sus rollcatches infernales. No creo que le dé tiempo a reivocar, pero... Vamos a tratar de ayudar por si acaso, oye. ¡Ádselo, ádselo! ¡Se lo merecen! Ellos te lo habrían hecho a ti. Me saluda mucho el... El casca. ¿Es alguno de vosotros, tal vez? Me da cosa... Hostear... Ah, gente, son estos. Son estos. Esto no es un simulacro, chavales. Momento... Enfoque masivo. Ese tío que tira vestigios... Principal... Posible problema. Ahí los tenemos. Vamos a hacer así. Están matando a los caballeros. Es como que matan esa zona. Y luego el centro no. Juraría... Que antes tenían... La puerta abierta. ¿Creéis que han matado... Al Aldrich del anfitrión? Y ahora están... Pasándose el mundo de otro. Porque no me acuerdo quién era el host. Pero estoy viendo los nombres en Blue Sentinel. Y eran estos. Ese que se acaba de morir... No sé cuál de ellos era. Pero era uno de... Los que me han... Gangbangueado antes. Muchas gracias por la sub. En el de Requiem. Y muchísimas gracias por las tres... Gifted adicionales, Daiko. Hola, compi. Antes justamente he invadido un aliado. Pero... Antes de que pudiese llegar para guardarme las espaldas... Se ha... Se ha liado. Y me han matado. Tienen que estar por aquí. Literal, ¿no? ¿Qué leche? No han podido... Subir por ahí. Acabo de venir yo de allá. Asumo que están... Por aquí con... Anillo de niebla o algo así. Creo que es eso lo que está pasando, ¿eh? Literalmente. Que han matado al... Boss del anfitrión. Y ahora están intentando pasarse... El boss del siguiente. El compi ha bajado. Yo supongo que podría quedarme por aquí. Están reivocando, pero no sé dónde. En la hoguera, no. Porque la veo desde aquí. No hay nadie ahí. Tienen que estar hablando por Discord. Coordinados. Y en efecto, el que está siendo reivocado es... El puto que acaba de morirse. El puto que me... Ha matado antes. Así que definitivamente... Son estos. Y aquí está el puto del ultra espadón. Pero esta vez nosotros somos dos y tú, ¿no? Los otros, si están haciendo lo de antes, están ahí escondidos. En algún lugar. Pero si podemos quitarnos de en medio a este, ya... Mejor que mejor. No ha sido mi mejor intento de Backstar, ¿no? Este sí. No, tío, ¿qué dices? ¿A dónde tengo que mudarme? Para ser inmune a la animación de Backstar. Seguramente Claymore sea lo mejor. Mi amigo no viene, así que asumo que se está enfrentando a los otros dos. No le he visto perder vida. Pero tiene que ser así, ¿no? Fuck. Se me ha olvidado quitarme la... Cosa de aquí, coño. No estoy nervioso vosotros, ¿o lo estáis? Nice, nice. Sáquate la murky, yeah. Enséñale quién manda. Vámonos. Son una mierda, tío. Mi amigo un poquito más por no enterarse de... Que se iba a morir de un rollcatch más y arruinármelo, pero... En solitario son una mierda. Y yo aquí preocupado. Porfa, no me lo jodas otra vez. Que no me lo jodas, tío. Que se iba a morir de uno más. Puedes, por el amor del cielo, dejar de sacarle del vórtice de rollcatches. No ves que no para de panicrollear. Ahí, cojones. No hacía falta que estuvieses tocando los cojoncillos. Vale. Uno abatido, pero no estaban juntos por algún motivo. Así que, momento, ojo de Sauron. De nuevo. Estoy haciendo telepatía ahora mismo. No me puedo creer lo que están viendo mis ojos. Es que, de hecho, es que me la suda. Voy a enseñároslo. Es que no... No me lo puedo creer. Ahí es donde estaba mi compañero hace un rato intentando snipearle o algo. Supongo. Increíble. Es que no tenía... Es que ni sabía. Ni sabía que te podías refugiar ahí, tío. Iba a intentar empujarle yo, pero eso también me sirve. Bastante humillante. Eh. Siete de diez. Pudo haber sido mejor, pero obtuvimos nuestra venganza. Se ha rebalado, en efecto. Aunque si esquivaba hacia mí, le metía el placaje y a lo mejor retiraba. Así que, casi que mejor para su ego. Pues creo que vamos a seguir invadiendo con el ojito, el ojete rojo aquí. Solo por si acaso. Damos con ellos una vez más. ¿Qué os parece?